Crear expresiones algebraicas a partir de enunciados requiere práctica y estrategia. Es por eso que te voy a presentar una guía para que te sea más fácil este proceso. Pon mucha atención a cada uno de los pasos siguientes. Paso 1. Lee atentamente el enunciado completo. Quizás en esta primera lectura no logres comprenderlo del todo. Sin embargo, te ayudará a comenzar a identificar los elementos que conforman la expresión algebraica a elaborar. Digamos que queremos escribir una expresión algebraica para el siguiente enunciado. La edad de Juan es 5 años menos que el doble de la edad de María. Léelo atentamente. No trates de resolverlo aún. Solo comienza a familiarizarte con la situación que describe. Paso 2. Identifica las incógnitas. Las incógnitas son los datos que no conoces y que no los proporciona el texto del enunciado. Estos datos desconocidos son los que se representan con una letra o símbolo. En nuestro ejemplo, no nos dicen cuál es la edad de Juan ni la de María. Así que estas son las incógnitas. Podemos usar cualquier letra para representarlas. Yo utilizaré la J para la edad de Juan y la M para la edad de María, para que me sea más fácil recordar a quién pertenece cada una. Paso 3. Identifica las palabras y frases clave que indican operaciones matemáticas. Las palabras clave son las que utilizaremos para decidir qué operaciones matemáticas realizaremos con las variables y valores conocidos. Algunas palabras que suelen utilizarse para indicar suma son Más, suma, aumento, incremento, en total, total de, juntar y agregar. Para la resta se suelen utilizar menos, resta, diferencia, quitar, disminuir, reducir, alejarse de, faltar. Palabras que indican multiplicación son Por, multiplicado por, producto de, veces, doble, triple, etc. La división suele expresarse como Dividido por Cociente de Partir en partes iguales Distribuir Proporción Por cada Razón de Y compartir Los exponentes pueden ser indicados con las palabras Al cuadrado Al cubo Elevado a la potencia O potencia de Y por último El signo de igual puede ser indicado como Es igual a Equivale a Es lo mismo que Resulta en Corresponde a Representa Significa Recuerde que estas palabras son algunas de las más comunes. Pueden existir otras que con la práctica aprenderás a identificar. En el ejemplo que hemos estado analizando, podemos identificar la palabra clave es, que podemos representar con un signo de igual. La palabra menos nos indica que hay una resta, y el doble significa multiplicar por dos. El paso cuatro es ordenar la información. Es importante colocar los símbolos y variables identificadas en un orden lógico correspondiente al contexto de la oración. En algunas ocasiones, este orden es el mismo en el que se presentan las palabras clave, pero en otras ocasiones no. Es por eso que es importante que comprendas la situación a la que se refiere el enunciado. En nuestro ejemplo, notemos que la frase La edad de Juan es Está en un orden lógico, y es posible colocar los símbolos en ese mismo orden. Sin embargo, la siguiente parte dice Cinco años menos que el doble de la edad de María. Esta frase quiere decir que vas a restar cinco al doble de la edad de María. Así que hay que invertir el orden de la expresión. Y por último, la expresión algebraica final queda de la siguiente forma. Con esta guía estarás armado para enfrentar los retos de escribir una expresión algebraica a partir de un enunciado. Algunos serán un poco más complicados, pero con la suficiente práctica podrás resolverlos sin problema alguno. A continuación, te daré varios ejemplos para que entrenes tu mente. ¿Aceptas el reto? A continuación, te daré varios ejemplos para enfrentar los retos de escribir una expresión algebraica a partir de la 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 expresión algebraica a partir de la